Hola amigos de Tres y México, nos encontramos con Majo. Majo, realmente nos da mucho gusto verte participar en las 24 horas. Platícanos cómo fue que llegó la invitación para poder participar en tan gran evento. Hola, qué tal a todos. Pues bueno, qué te puedo decir. Fue una invitación inesperada. La verdad es que ya teníamos varias invitaciones con otros equipos, pero pues ninguno se concluía y de repente llega Gustavo y pues me hace la invitación para permanecer al equipo de Somos México. Y pues, no, súper emocionada y agradecida por que me hayan pues hablado a mí. Porque pues el chiste desde el inicio era ser un equipo de puras mujeres y pues al final ya solo somos a Mireiro. Fíjate que tú comentaste algo muy importante durante la conferencia de prensa. Defender, ya has tenido la fortuna de poder subir al podium dentro de unas 24 horas. Imagino que fue en Puebla, si no me falla. En Puebla. Y otra en Monterrey. Platícanos también un poquito de esa experiencia que se siente subir al podium. No, la verdad es que es algo que no te lo imaginas. Después de 24 horas de estar luchando, en un caso en la de Monterrey, pues se nos desvieló el motor, tuvimos que bajar el motor, subirlo. Porque aunque no lo crean, yo también le meto mano en la mecánica un poquito. Entonces es un desgaste enorme y de repente pues abres los ojos y ya estás arriba del podium o ya acabaron las 24 horas. No, es una sensación padrísima. La verdad es que espero que este año la pueda repetir con el equipo de Somos México. Sé que va a estar difícil porque somos muchísimos coches y en la categoría ya también pues está nutrida. Pero sin duda alguna pues vamos a dar todo lo mejor de cada uno de nosotros y pues a darle y subirnos al podium. También quisiéramos preguntarte, todo piloto o toda escudería necesita un respaldo. ¿Cuál es el nombre del equipo y cuáles son los patrocinadores que están apostando por esta nueva era de que la mujer también tiene la oportunidad de poder participar en eventos de 24 horas? Pues bueno, el principal patrocinador es Somos México, así se llama el equipo. Va a estar integrado por dos coches, uno en la categoría E1, que es un Clio tubular, que se llama, digo un Clio tubular con el número 69, en la categoría E5 con el número 70, que es un Chevy. Y bueno, el siguiente patrocinador fuerte es GBS Enterprise. Es que no me lo sé mucho porque pues soy nueva en este equipo. Y pues bueno, hay otros pequeños que nos están apoyando y pues bueno, todos vamos a estar aquí desde el día de mañana, nos van a estar cubriendo también y sobre todo pues van a llegar otros dos pilotos también a integrarse al equipo. Entonces, bueno, no tengo todavía la oportunidad de conocerlos, pero mañana pues nos conoceremos dentro y fuera de la pista. ¿Cuál es la preparación que tú has llevado desde que te hicieron la invitación hasta digamos que el día de la carrera o el día de que te digan inicias o entras? ¿Cuál ha sido la preparación tanto física, no sé, técnica? Bueno, bien, tú sabes que es un desgaste muy grande en cuanto físicamente y mentalmente. Entonces, bueno, yo en cada una de mis carreras, pues antes voy al gimnasio. Me estoy preparando duro porque te cansas mucho. Entonces, sobre todo, trabajo mucho el cuello y la parte de los antebrazos. Y pues la otra parte mentalmente, pues es saber la estrategia, tener mucha comunicación con el equipo es muy importante. Y una cosa más es la alimentación y la hidratación. Porque pues como estás tanto tiempo en el coche y te alimentas de la adrenalina, te bajas y no tienes hambre, pero en realidad te da el bajón. Y pues lo principal que tienes que hacer es comer e hidratarte. Claro que sí. Pues ya para finalizar, danos tus redes sociales para poder seguir y estar dentro del reto de las 24 redes de la prensa. Se nos acaba de dar un ofrecimiento muy grande, que es algo que nosotros también necesitamos para poder cubrir eventos. ¿Cuáles son tus redes sociales y poderle dar esa difusión? Bueno, en Facebook estoy como Majo Rodríguez. En Twitter como Majo-RGO y en mi Instagram para que puedan ver fotos mías y conocer más sobre mí, estoy como Majo.RGO. Y bueno, así es, invitarlos a que asistan el día de mañana. Digo, el día de mañana, bueno, va a estar en los entrenamientos y la calificación, pero la carrera inicia el sábado a las 2 de la tarde y finaliza el domingo a las 2 de la tarde. Contaremos con una suite, como bien mencionas. Entonces, bueno, para que nos puedan acompañar todos los medios y sobre todo el público. Pues le agradecemos mucho.